Se desarrolló un operativo en coordinación con la Fiscalía 58, seccional edad, en donde se logra la orden de captura por el delito de concierto para delinquir, hurto a grave calificado, porto ilegal de armas, órdenes de captura emanadas del juzgado de control de garantías, lo cual permite dar un golpe importante a estas estructuras delincuenciales y permite una reducción del delito a la fecha. Igualmente se han hecho actividades operativas que permiten la recuperación de motocicletas aquí en la ciudad de Paso. De acuerdo al seguimiento, más de 200 vehículos fueron hurtados durante su accionar delictivo. Según las investigaciones, las principales zonas de acción ya quedaron delimitadas. El modus operandi de estas bandas delincuenciales consiste en la modalidad de alado y en la modalidad de hurto calificado. La modalidad de alado, pues en diferentes zonas de la ciudad, aprovechando el despido de la comunidad con la motocicleta, pues logran el hurto de la misma. Y en la modalidad del hurto, la zona perimetral, ellos intimidan a las víctimas con la utilización de armas de fuego y pues hurtan la motocicleta y emprenden la huida.